Con ocho medallas de oro el canotaje de Santander se consolidó como la tercera mejor liga de Colombia del 2018 debido al alto nivel competitivo de 16 piragüistas en su mayoría oriundos de Barranca Bermeja. Estos deportistas participaron en el Campeonato Nacional de Canotaje de Velocidad realizado el pasado fin de semana en la hidroeléctrica de Guatapena, Antioquia. Sí, del 22 al 25 de noviembre se realizó el Campeonato Nacional de Canotaje de Velocidad en Guatapena, Antioquia. Participaron nueve ligas, participó esta delegación de Santander compuesta por 16 deportistas y dos técnicos y hemos quedado entre los 240 deportistas que participaron en las nueve ligas en el tercer lugar. En este torneo participaron 260 deportistas de nueve departamentos y se realizaron 98 competencias, donde Bogotá fue la liga ganadora con 25 oros, seguido por el anfitrión de Antioquia con 24 medallas doradas. El tercer puesto fue para Santander con 8 oros y cuarto Boyacá con 3 preseas doradas. El entrenador físico de estos deportistas explicó cómo se preparan los jóvenes para cada competencia. Nosotros venimos con un proceso muy interesante con las categorías menores, la infantil, la cadete y la junior. También nos encontramos con varias sorpresas. Antioquia se trabajó muy fuerte, Bogotá mejoró su condición al año anterior. Boyacá, Cundinamarca, Córdoba fueron sorpresas también en este campeonato, pero logramos mantenernos en el podio, logramos el tercer lugar de nuevo. Las potencias que son Boyacá, Bogotá y Antioquia no se notó la diferencia. Tenemos un buen equipo, tenemos un buen trabajo. De 98 competencias participamos en 30 y en esas 30 logramos 25 podios de esas que participamos y ese fue el resultado para poder lograr el tercer lugar a nivel nacional.